En el próximo gobierno duplicaremos el presupuesto asignado a seguridad pública. Crearemos un nuevo sistema de trabajo policial, continuando con las mejoras en la capacitación y la incorporación de nuevos agentes. Continuaremos y profundizaremos la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y especialmente la pasta base. Vamos a reestructurar el sistema de privación de libertad con un Instituto Nacional de Rehabilitación y Tratamiento de Drogas en Cárceles. Todas estas medidas las llevaremos a cabo con una mirada integral que implica atender las causas sociales que generan inseguridad. Por un país de primera, en noviembre, Bujica Astori.